y empezó a ir un día hoy día no? hoy día no? 2,50 años si venezia bich mira eso es mi móvil ves eso pueden agarrar las bicicletas y ya se ponen bicicletida ¿está rico? vamos por acá jajaja vos pueden ir a jugar boli claro claro 5 horas ¿Llegó la vuestra nave? Sí, ahora la llevan a desambalar La dejaron en tu canal ¿Por qué no quisieron hablarla? No, ellos que no Los que la llevaron, son ellos que no hacían eso ¿Y ustedes para vosotros? No Pues es que hay unas tiendas que ellos lo desembalan como para que tú lo veas Pero las otras no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!